A ver, un avioncito. ¿Por qué está pasando? Pues porque estoy liado. Es el CERCE 130. El sonido. Vaya. Ahí. Por al lado del aire que ha pasado. Ahora lo he vuelto a mover. Tío. Tío, tú tiras. Tú tiras. Y ahí el freno de la capa superior. Bueno, mañana se va a notar. ¡Ay! Ahí, veis cómo se está poniendo ahí. Lo que pasa es que está metido dentro del ataque. A ver, lo he parado. Lo han vuelto a hacer porque me volvieron a poner las tiras así. Y ahora he vuelto otra vez a... Bueno, está pelotón, cabo de mover. Por eso es importante modificar y hacerle cambios de energía porque ellos interfieren en la zona y eliminan el positivo y el negativo, ¿no? Norma para entrar en el tema de la escalada. Entonces, si tú le vuelves a añadir energía, le has estropeado el sistema. Porque ellos la han vaciado la energía y han tomado el control de la otra. Pero si tú has cogido, le has enviado energía de la otra, que posiblemente haya frenado lo que ellos estén haciendo o lo que sea. Y luego se ha vuelto a restaurar el otro tipo de energía. No sé, algo así se podría decir. Yo lo que sé es que cuando ellos están apuntando para allá en un ataque de esto y tú apuntas para allá, se lo anula. Está dando vueltas. Claro, está dando vueltas. Ah, pues lo voy a grabar. Ese que he grabado me está dando vueltas. ¡Bloja, cómo ha aumentado! Allí va. Para que veáis lo que estoy diciendo. Que le estoy dando caña y han enviado a ese avioncito para dar traya. Y ha empezado a darme vueltas. Vamos, si es que no falla, colega. Venga, nenes. Una, una, una foto, una foto. Como tiembla todo, colega. Pues nada, guau, vaya flamazo, ¿no? Ha levantado. Dios, se ha notado la flama. Dios, me habrá cortado el rollo. La policía. La policía. La policía. Dios. Dios. Gracias por ver el video.